SICAP celebra la trigésima edición del Salón Internacional del Caballo, la muestra internacional del pura raza español más importante del mundo que viene celebrándose desde 1991 y lo hace de nuevo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, pero de forma un tanto atípica, con un público mucho más limitado, sin actos sociales y con menos stands. En esta ocasión, y debido a la pandemia se centrará sólo en las pruebas secuestres y deportivas. En esta semana, del 7 al 10 de octubre, ya se ha celebrado la final de la Copa ANCE de Doma Clásica y el ciclo de caballos jóvenes. La semana que viene, del 13 al 18, tendrá lugar el Campeonato del Mundo del Caballo de Pura Raza Española, el de Equitación de Trabajo y el de Alta Escuela. La entidad organizadora de SICAP, ANCE, ha querido sacar adelante una edición marcada por la crisis de la COVID-19 para seguir impulsando el mercado internacional del caballo español y para no perder la continuidad de 30 años ininterrumpidos. Para mantener el carácter internacional del Salón, este año se ha apostado por los medios técnicos, con emisiones en directo a través de la plataforma televisiva SICAP TV, que está permitiendo a ganaderos, criadores y aficionados de todo el mundo disfrutar de las pruebas y de la calidad de los ejemplares.